webinar o charla interactiva sobre recomendaciones psicosociales para el teletrabajo, van a ser de ayuda para enfrentar esta situación distinta que nos ha tocado vivir en tiempos de coronavirus. Estamos convencidos que de esta forma complementamos la forma que asesoramos a nuestras empresas de manera cercana, de manera oportuna y que pueda ser una de real utilidad para que ustedes lo implementen estas tips y esta forma de enfrentar esta nueva modalidad de trabajo en sus actividades. Dejo con ustedes ahora a Javier Enríquez, que es un psicólogo, consultor de la Asociación Chilena de Seguridad, con vasta trayectoria en riesgos psicosociales y con asesoría a empresas. Adelante Javier. Muchas gracias Lilian. Hola a todos, bienvenidos. Estamos iniciando esta experiencia virtual, primera vez para muchos, segunda para otros. Sin duda durante este último periodo yo creo que todos hemos estado aprendiendo de esto y por supuesto con inquietudes, ¿verdad? De cómo lo podemos hacer mejor, cómo podemos hacer más eficiente nuestro día de trabajo en un contexto complejo como lo es una pandemia. Y en ese sentido nosotros estamos muy contentos de estar aquí asesorando y apoyando a los trabajadores. Con esta iniciativa lo que buscamos básicamente es entregar herramientas para nuestros trabajadores afiliados para que de esta manera puedan adaptarse a los actuales escenarios, ¿sí? De teletrabajo y de complejidad también a nivel de lo que ocurre, ¿no? Del contexto. En ese sentido, me gustaría dejar normadas algunas cosas para que nos vayamos entendiendo y esto fluya correctamente. Todas las preguntas que tengan, por favor, las pueden anotar en el chat, pero van a ser resueltas al final de la presentación con el fin de no alterar el orden lógico de los temas que queremos tocar. Para estos temas específicos voy a dejar con ustedes a Daniela Campos, ella es nuestra experta, psicóloga de la Universidad Católica de Chile, tiene un directivo en la Universidad Europea de Madrid y fue Premio Nacional de Seguridad en el 2016 en Ciencias del Comportamiento Aplicadas y Prevención. También es docente de posgrado en diferentes universidades y actualmente es el voto chileno en las reuniones internacionales en Estados Unidos, Inglaterra y Ruanda para la elaboración de la norma ISO 45003. Ella además es jefe técnico de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad. Así que los dejo con ella, Daniela. Hola, buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Me va a estar acompañando durante la exposición Javier Enrique, así que vamos a tratar de hacerla lo más participativa posible, de hacerla lo más práctica posible. En un principio voy a comentar algunas cosas medias de investigaciones, pero luego se va a volver, les aseguro, más práctica. Para hacer un teletrabajo que no nos influya de manera inadecuada a nivel psicológico. Déjenme compartirles la pantalla. Y lo entretenido de esto además es que aprendimos, digo aprendimos porque todo esto es un aprendizaje nuevo, el tema del teletrabajo, aprendimos cómo hacer en Zoom encuestas. Así que va a ser un poquitito más interactivo, o debería ser un poco más interactivo. Entonces, a ver, déjenme, por fa, a ver cómo está funcionando esto, partir con la primera votación. Yo les quería comentar algo. Yo estoy en cuarentena. A ver, yo hago teletrabajo por lo menos hace dos años, pero una vez a la semana solamente. De hecho, las investigaciones sobre teletrabajo dicen que lo ideal en el teletrabajo es hacer al menos tres días a la semana de teletrabajo, pero ir dos días a la oficina. Entonces, en ese sentido, obviamente estamos en una situación mundial, ¿no es cierto?, compleja, en donde no lo podemos hacer. Tú, no me acuerdo Javier, tú hacía el teletrabajo. No, antes de esto no. ¿No? Ah, ya. Y yo además estaba en cuarentena voluntaria. Llevaba ya una semana y ya llevo dos semanas más o menos en cuarentena involuntaria. ¿Tú, Javier? Yo partí con la cuarentena la semana del 15, que fue efectivamente cuando empezó a pasar como en... se empezaron a dar los primeros toques de queda y la asociación chilena fue una de las primeras instrucciones que tomó fue teletrabajo. Y ahí partimos en las semanas del 16 de marzo. Entonces, ya estoy como en mi tercera semana de cuarentena. Y ahora total, porque vivo en una comuna de las que está en cuarentena. Claro, yo también. Claro, es total. Déjenme entonces preguntarle a ustedes. ¿Están ustedes haciendo en este momento teletrabajo? Veamos si es que funciona. A ver si es que pueden votar. Ya, empezar a notar que buena funciona. Buenísimo. Ya, la mayoría está haciendo teletrabajo. Bacán, porque además vamos a poder, entre todos, comentar respecto a lo que ha sido este tema. Dado que alcanzamos el 70% de los votos, voy a finalizar la votación, porque si no, nos vamos a estar esperando todo el rato, ¿no es cierto? Sí, obvio. Ya, el 98% entonces sí está haciendo teletrabajo. Si quieren, comparto los resultados. Parece que ahí se ven los resultados, ¿sí? Deja de compartir. Oye, me parece perfecto, porque vamos a tener como un feedback más en el momento. Como yo les contaba, primero quiero contarles un poco sobre las investigaciones. Pero las investigaciones, a ver, yo sé que hoy día nos estamos juntando acá para hablar de teletrabajo. Pero una de las cosas importantes es que, en realidad, no estamos haciendo teletrabajo, ¿sí? Estamos haciendo teletrabajo en una crisis mundial. No es simplemente hacer teletrabajo. Pero bueno, ¿qué nos dicen las investigaciones sobre el teletrabajo? Por un lado, nos hablan de beneficios y, por otro lado, de algunos problemas en el teletrabajo. Beneficios, los beneficios obvios. Mayor equilibrio entre el hogar y la vía laboral. Y no solamente se refiere a que tenemos, ¿no es cierto?, una reducción en los desplazamientos, sino también en la actividad cotidiana. Parece que también el desplazamiento cansa. Acuérdense, con datos de la Empuesta Nacional de Empleo, Trabajo y Salud, los chilenos nos demoramos en... Tres horas en ir y volver. Tiene que ver bien con cosas cotidianas, como por ejemplo, que el gas fitter solamente tiene la mañana para ir a arreglar el califón. También, mayor flexibilidad, en el sentido que tú puedes disponernos, ¿cierto?, de en qué horario se hace cada una de las cosas. Gastos generales reducidos para el empleador. De hecho, algunas investigaciones han mostrado una reducción de al menos, un ahorro, perdón, de al menos del 25% en costos de oficina, de calefacción, de electricidad, etc. Además, hay una mayor base de habilidades para el empleador en estricto rigor. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos algunos trabajadores que tienen que cuidar a ancianos, que tienen que cuidar niños, que no se pueden desplazar. Y en ese sentido, en el teletrabajo, los empleadores pueden disponer de ello. Y además, hay una mayor productividad. Y hay una mayor productividad, quizás lo están viviendo ustedes ahora también, aun cuando estamos en una situación diferente, como les decía yo, porque en general, el teletrabajo, las personas que hacen teletrabajo, estoy hablando en general, antes de octubre del año pasado, ¿sí? Antes. Y las investigaciones que yo les estoy comentando, están, nosotros les vamos a pasar este PowerPoint, y las investigaciones están descritas, la bibliografía está abajito, entonces ustedes si quieren profundizar en el tema van a poder ir a buscar esos papers. Mayor productividad porque en general los trabajadores cuando eligen hacer teletrabajo, se sienten un poco culpables, sienten que están de alguna manera usando un beneficio, entonces quieren mostrarle al empleador, ¿no es cierto?, que ellos son productivos. Por lo tanto, se vuelven más productivos. Y por otro lado también, algunos problemas, el 60% de las personas que hacen teletrabajo refieren a aislamiento social. Y en ese sentido, vemos que el tema del aislamiento social va a ser crucial al momento de hablar de teletrabajo, y por eso en general las investigaciones dicen, un buen teletrabajo debería incluir también algunos días presenciales. Los trabajadores de teletrabajo informan más emociones negativas, como soledad, irritación, preocupación y culpa. Mucho más que las personas que trabajan en su oficina. Además, lo que dice la investigación es que hay mayor presentismo. ¿Por qué? Porque finalmente si yo estoy trabajando en una oficina y me levanto con dolor de guata, lo más probable es que yo voy a llamar a mi oficina y voy a decir, si es que estoy con un dolor de guata, hey, por favor, voy a llegar después de almuerzo a ver si se me pasa. En cambio, las personas que están en teletrabajo, si se despiertan con dolor de guata, van a empezar a trabajar igual, porque están en su casa. Además, hay una progresión profesional en el sentido de que cuando la jefatura y las jefaturas para arriba te ven menos, aun cuando te vean por el mail, por la videollamada, aun cuando tú estés entregando las tareas, la jefatura al no verte, cuando tienen que subir a alguien de cargo, generalmente no piensan en quién está haciendo el trabajo. Y por último, y es algo que vamos a hablar muchísimo en el transcurso de hoy, tiene que ver con el desenfoque y límite de la estructura del tiempo subjetivo. ¿Desenfoque y límite en qué sentido? En el sentido de que cuando yo voy a trabajar, yo salgo del trabajo, me despido del guardia, y ahí quedó mi trabajo. Después me pueden llamar porque no me pueden mandar WhatsApp, pero físicamente el límite de mi trabajo es el lugar, es la oficina, ¿sí? Y cuando me mandan WhatsApp yo puedo decir, ¡Ah! Me están mandando WhatsApp y estoy en mi casa, ¿sí? Está el límite físico, claro. Entonces cuando estoy en teletrabajo hay un desenfoque de límite. Y la estructura del tiempo subjetivo se refiere a algo tan simple como saber que hoy día es más o menos las diez y tanto de la mañana de un día viernes, ¿sí? En el sentido, es mucho más fácil saber eso cuando yo voy a mi oficina, es mucho más fácil saber qué día de la semana es, más o menos qué hora es, porque la estructura del tiempo subjetivo, y eso además es algo que, por ejemplo, le pasa a las personas que se jubilan, las personas que se jubilan rápidamente empiezan a perder el sentido de qué día es y más o menos qué hora es. Porque es impresionante cómo el lugar de trabajo te genera una cronología día y semanal, ¿sí? O de pronto, Daniela, cuando uno está de vacaciones, también, pasa al cuarto día y ya te perdiste qué día de la semana es, qué hora es, toda tu estructura ya se va como diluyendo, ¿cierto? Exacto, exacto. Oye, una pregunta que yo tengo, porque ya, el Javier no había hecho teletrabajo antes, yo sí, pero en todo caso era un teletrabajo bien diferente. Yo hacía teletrabajo los viernes y lo que yo hacía es que me dejaba cosas que me gustaban y desarrollos, por ejemplo, para los viernes y trataba de no poner reuniones los viernes. Entonces, los viernes yo me despertaba un poco más tarde, como que era más relajada en mi teletrabajo y terminaba trabajando un poco más tarde también. Tengo una pregunta para todos ustedes entonces. ¿Ustedes habían hecho teletrabajo antes de la contingencia mundial? Les mando una votación. ¿Qué resultados nos muestra? A ver, llevamos 66. Ya, ya pasamos. Ya. Ah, el 31%, a ver, se los voy a mostrar. El 27% sí había hecho y el 73% no había hecho. ¡Guau! Importante. Importante, sí. Sí, importante. Ya. Entonces. Perdonen mi lentitud. Es parte del aprendizaje. Sí, es que es la primera vez que usamos encuestas. Encuentro que es bacán. Bueno, justo aproveché de ver algunas preguntas del chat y la verdad es que las vamos a ir respondiendo en el día. Es decir, en el día, como si fuera en estos próximos minutos. Lo que ustedes estaban preguntando lo vamos a ver. O por lo menos lo que yo re hice. Ahora, estas son las investigaciones sobre teletrabajo. Y yo les decía, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de teletrabajo, en realidad estamos hablando en un escenario ideal. ¿Sí? De gente que quiere hacer teletrabajo, de gente que puede salir a comprar a la calle, ¿no es cierto? Cuando no hay una pandemia detrás. Y me gustaría contarles sobre una investigación que se publicó hace muy, muy poco. Un par de semanas atrás, en The Lancet, es una investigación de Brooks, salió obviamente este año. Y lo que hizo Brooks, con su equipo de trabajo, es que hizo un metanálisis. Tomó más de 3.000 artículos científicos sobre el impacto psicológico en cuarentena. Para eso tomó las personas que habían estado haciendo cuarentena, especialmente en el brote del 2003 con el SARS. Y en el 2014 con el brote de ébola, ¿no es cierto? Que hubo en diferentes países, en África principalmente. La mayoría de los estudios, bueno, con esto vamos a crear un poco de EPRE. Porque la mayoría de los estudios revisados informaron efectos psicológicos negativos, síndromas de estrés postraumático, confusión, enojo, etc. Y en ese sentido, pudieron mostrar cuáles eran los factores más estresantes que hacían que las personas presentaran mayor cantidad de sintomatología. Por un lado, tenía que ver con la duración de la cuarentena, los temores de infectarse, la frustración, heavy, el aburrimiento. Cuando las personas estaban más aburridas, lo más probable es que presentaran más síntomas. Cuando no había acceso a suministro, cuando había información inadecuada y cuando habían pérdidas financieras y de estima. En ese sentido, ellos hacen una diferencia. Dicen, por un lado tenemos el aislamiento, que es cuando finalmente está haciendo una cuarentena, pero obligado porque está ahí enfermo. Y la cuarentena es una cuarentena o voluntaria o involuntaria. Lo que hablábamos con Javier, por ejemplo, que nosotros tuvimos una cuarentena voluntaria, ya una semana, y ya llevamos dos semanas de cuarentena involuntaria, porque, no es cierto, dadas las comunas donde vivimos, tenemos que estar en nuestra casa y no podemos salir. Lo que ha mostrado este tipo de investigación de metaanálisis es que la gran mayoría de la sintomatología ansiosa, depresiva, aparece luego de 10 días de cuarentena involuntaria. O sea, Javier, nosotros ya el miércoles de la próxima semana nos tenemos que empezar a preocupar de nosotros mismos. Bueno, desde ahora en realidad. Pero después de 10 días. Yo ya voy sintiendo algo, ¿ah? Sí, ya está ahí. Oye, a mí me gustaría preguntarles entonces si ustedes actualmente están aislados, están en cuarentena voluntaria, están en cuarentena involuntaria, o entran y salen de la casa normalmente. Por favor, coméntenme. Aislados, acuérdense, es cuando ustedes ya están enfermos. Si están en cuarentena voluntaria es porque están haciendo teletrabajo o no teletrabajo, y están en su casa porque ustedes quieren. Y en cuarentena involuntaria es porque, ¿no es cierto?, la situación del país y el país te pide que, dada tu comuna, tú no puedas salir. Exacto. Vamos con ya un 50% de los votos. La mayoría está en cuarentena voluntaria. Mira, no tenemos ningún aislado al menos. Ah, eso es bueno. Eso es bueno. Sí, quedémonos así, por favor, cuidémonos. Ya, la mayoría está, y voy a pararlo ahora, ¿no es cierto?, finalizar la votación. Bueno, compartirles resultados. Ya, la mayoría está, el 56% está en cuarentena voluntaria, y el 36% está en cuarentena involuntaria. Entonces, yo les decía, la investigación muestra, la sintomatología aparece generalmente en la cuarentena involuntaria, y aparece generalmente luego de 10 días de cuarentena involuntaria. Y algo muy relevante y bonito también es que cuando hablamos de qué cosas se deben hacer, ¿no es cierto?, y qué es lo que nos dicen las investigaciones sobre qué cosas sirven para bajar un poco el impacto psicológico de estar en cuarentena, hablan de que la comunicación tiene que ser efectiva, rápida y esencial. Se tienen que proporcionar suministros. Nosotros, al menos, hoy día estamos en esta cuarentena, ¿no es cierto?, involuntaria, pero por lo menos podemos sacar salvoconductos para ir a comprar remedio, o para ir a comprar comida. Mira, hubo un momento en el brote de ébola en donde la gente le dijeron, ustedes no pueden salir a la calle, había militares en la calle, no se puede salir y tú te quedaste con la comida que tenías guardada en ese momento. Luego, entonces, el periodo de cuarentena tiene que ser corto, la duración no se debe cambiar, salvo en circunstancias que sean extremas. La mayoría de los efectos adversos, ¿no es cierto?, van a venir, lo que yo les decía, de esta restricción de la libertad, de la sensación de que yo no estoy, con mi voluntad, estando en el lugar donde estoy. Y además, lo que es algo bonito y que hay que recalcar, y que además es súper importante para que ustedes puedan traspasarlo a los trabajadores de su empresa, es que cuando se enfatiza la elección altruista del autoaislamiento, cuando uno le enfatiza a los trabajadores, en el caso nuestro estamos hablando de trabajadores, le enfatiza que el momento de estar aislados tiene que ver, en cuarentena me refiero, el momento de estar en cuarentena tiene que ver con que te estés cuidando tú, estás cuidando a tu familia, estás cuidando a la comunidad, estás cuidando al país, estás cuidando al mundo, eso hace que la sintomatología baje. En el sentido, yo no sé, yo creo que nosotros vamos a seguir en las cuarentenas involuntarias, pero con esta posibilidad de salir a comprar, yo les confieso que, como tengo familia en algunos lugares donde han tenido cuarentena involuntaria, en donde no han podido salir a comprar, yo en algún momento igual hice una cajita, lo hice en enero la verdad, una cajita chiquitita, pero con harina, azúcar, sal, con arroz, con cosas que nos dicen no podemos salir, por lo menos tengo esto. Yo no sé, Jair, ¿tú tenías algo guardadito o no? Mira, la verdad, ahí debo ser súper honesto, yo no tengo nada guardado, y creo que es súper importante lo que está mencionando Daniela, en el sentido de que además nosotros, independiente de lo que está ocurriendo hoy, que es inédito, es global y tiene un alcance muy transversal, nosotros hemos sido impactados por desastres naturales, periódicamente en nuestra historia en el país, entonces, claro, muchas de las personas, yo le he hecho esta pregunta a otras personas, y me doy cuenta que la mayoría no está como muy preparado con su kit de emergencia, kit de comida, y creo que es algo súper importante hacer, de hecho, lo voy a hacer. Claro, sin caer como en el miedo, ¿no es cierto? Porque una cosa como ir y abarcar y además llevarse todas las cosas, bueno, de hecho, ahora en los supermercados están diciendo, no te puedes llevar más de cinco aceites, por ejemplo, porque eso quiere decir que supongo que había gente que compraban 30 aceites, no sé. Pero hay que hacerlo en el sentido como del corto plazo, como para el corto plazo, solamente porque uno no sabe cómo va a mutar esta emergencia, ¿verdad? Puede que hayan días más graves que otros, y a lo mejor en ese día van a estar cerrados los comercios, y ahí habría que tener algo extra, pero como dices tú bien, no caer en la paranoia, ¿cierto? Colectiva. Sí. Oye, mientras tú estabas ahí hablando, estabas viendo el chat, y la verdad es que la mayoría de las preguntas que nos han hecho en el chat son preguntas que vamos a responder, no están dando pase gol, como se llama, porque nos están preguntando sobre cómo hablar con los colaboradores al respecto, cómo hablar del tema de la productividad, nos están diciendo, oye, pero es diferente estar haciendo teletrabajo con estar haciendo teletrabajo en cuarentena, por cierto lo es. Entonces, en ese sentido además, justamente tomando en cuenta lo que decían en el chat, cuando hablamos de home office o de teletrabajo, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de teletrabajo en una emergencia mundial, con aislamiento social, con un hogar y un espacio familiar que se invadió súbitamente por el trabajo, en ese sentido, para los que tenemos hijos además, se nos invadió por el trabajo, y se nos invadió por el colegio, porque además en el colegio nos mandan y nos mandan tareas, hoy día a las 8 de la mañana, no, debe haber sido antes, una apoderada me escribí y me decía, oye, yo de verdad, bueno, ellos saben que soy psicóloga, y creen que yo tengo todas las respuestas, que no tengo, digamos, pero bueno, decía que no sé qué hacer, porque no están mandando tantas tareas, y hoy día es viernes, ay, nosotros tenemos que, en el colegio de mi hija, yo tengo una hija, hay que mandar las tareas los días viernes, por mail y sacar fotos y videos, no sé qué hacer, entonces no sé qué hacer, ¿qué hiciste tú? Porque mi hija no ha logrado terminar las tareas, y yo le dije, yo no he hecho ninguna tarea, o sea, yo voy, es decir, a mí lo que me importa es que yo y mi hija estemos bien, primero físicamente, que no estemos, no nos contagiemos, ojalá, dicen que un gran porcentaje de la población sea contagiar, pero ojalá que no nos contagiemos, y luego además que estemos, respecto a nuestra salud mental, bien, y de ahí tenemos las tareas, o sea, cuando podemos realizar las tareas, las realizamos y todo, pero acá, en el sentido, tener en cuenta que cuando hablamos de teletrabajo, no sé si han visto, no sé si tú la has visto, Javier, esta como meme de, de hecho vi uno ayer, que salía como, si tú no logras, en esta cuarentena, no logras una nueva habilidad, no logras ejercitarte físicamente, no logra no sé qué, eso es falta de voluntad, no es falta de tiempo, y es como, de verdad, estamos hablando de una pandemia mundial, o sea, nos tenemos que sobreexigir de esa manera, tenemos que salir con un six pack, después de una cuarentena, cuando estamos todos con miedo, y en ese sentido además, cuando hablamos de teletrabajo, estamos hablando también, o sea, veíamos recién, un alto porcentaje de los que están escuchando ahora, es primera vez que hacen teletrabajo, o por lo tanto además, no tienen espacios de trabajo condicionado, en ese sentido, no estás trabajando desde tu casa, estás en tu casa, durante una crisis, tratando de trabajar, y dado eso, creo que tenemos que, primero, tener en cuenta, y poniendo el tema de salud mental encima, tenemos que ser amables, tenemos que, tenemos que darnos cuenta que, cuando hablamos de la productividad, de los otros trabajadores, cuando hablamos de nuestra productividad, también tenemos que tener en cuenta, que el otro es un otro que puede estar sufriendo, y nosotros mismos estamos sufriendo, o sea, nosotros mismos estamos con susto, nosotros mismos estamos con, con una sensación de incertidumbre, preguntaban en un chat recién, cómo preguntarle al otro, sin ser invasivo, y la verdad, que la pregunta sin ser invasivo, cuando viene desde la empatía, cuando viene desde el vínculo, es súper diferente, o sea, y también yo puedo preguntarle al otro, y creo que en ese sentido, tratemos de poner las cartas sobre la mesa, o sea, bueno, Javier, no es cierto que hoy día te pregunté, te dije, ¿te puedo hacer unas preguntas personales? Nosotros con Javier trabajamos hace mucho tiempo, pero hay cosas personales que nosotros no sabemos, el uno del otro, porque trabajamos mucho tiempo, pero, por ejemplo, yo no sabía con quién vivía Javier, Javier tampoco sabía con quién vivía yo, porque en el día a día estamos en el trabajo, entonces, en ese sentido también, es poder preguntarle al otro, oye, ¿te puedo hacer una pregunta personal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás organizando tu día? Hemos visto que, por ejemplo, en algunas empresas, lo que se está haciendo es, hacer una reunión a las ocho y media con todos los trabajadores, que es una reunión de control, ok, yo voy a ver que estén todos mis trabajadores a las ocho y media despiertos, súper diferente, hacer una reunión a las ocho y media, porque queremos partir el día juntos, y queremos partir el día apoyándonos, ¿cachas? O sea, las dos cosas son lo mismo, las dos cosas son una reunión a las ocho y media, ¿sí? Pero en una, estáis logrando que tus trabajadores no tengan engagement, que estén poco motivados, que se sientan que tienen una actitud en tu vida, y en la otra, en cambio, oye, espérate, nos está dando un punch, ¿no es cierto? para partir el día. En ese sentido, estamos tratando de producir, en medio de una crisis mundial, y tenemos que quedarnos en paz con eso. O sea, también, por favor, no pensemos que, y lo vamos a ver cuando veamos el tema de teletrabajo y niños, no pensemos que tenemos que hacer teletrabajo, y además tenemos que tener niños súper dotados, y además tenemos que aprender japonés, y además tenemos que tocar el piano, y además tenemos que leer todos los libros que no nos habíamos leído durante el año. En ese sentido, quedémonos en paz, ¿no es cierto? Me gustaría como complementar un poco lo que dijo Daniela, sencillamente, con el hecho de que el contexto norma mucho de lo que nosotros a nivel psicológico interpretamos. Y como muy bien dice, o sea, Daniela lo ordenó recién muy bien, no estamos en teletrabajo porque queremos, estamos en medio de una pandemia mundial intentando trabajar desde la casa. Y cuando uno pone ese contexto y empieza a ver todo desde ahí, es que uno puede abrirse más a la empatía y a la flexibilidad y a la consideración del otro. Porque desconocemos también las configuraciones familiares y particulares de cada uno. No sabemos cuántas personas viven con cuántas personas en la casa, no sabemos si de pronto te cuesta encontrar un espacio para trabajar, o si de pronto te ves muy interrumpido en tu día a día y por eso tu productividad baja. Y a eso hay que sumarle tus propias aprensiones, tus propias emociones con lo que está ocurriendo. Entonces, creo súper importante el mensaje de ser amables, ser comprensivos y ser empáticos más que nunca hoy. Y ser cariñosos. Sí, sí, suena como hippie, pero es realmente lo que, es el momento, es el momento de cuidar los vínculos. Bueno, vamos a hablar sobre eso. La Viviana Bastilla... ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Javier? No, que en el fondo eso tiene que ver con el manejo psicológico en este contexto. Con cuidar a la persona, ser empático, comprensivo, dar los espacios. Sí, totalmente. Oye, en el chat la Viviana Bastilla nos pregunta cómo hacer la diferencia entre lo laboral y lo doméstico. Y justamente vamos a hablar de eso ahora. El gran tema del teletrabajo, yo diría el gran tema del teletrabajo en cuarentena, tiene que ver con el distanciamiento psicológico entre lo laboral y lo doméstico. Justamente lo que dice la Viviana Bastilla. En ese sentido, una de las primeras cosas y las primeras herramientas que me gustaría que tomen, y les vamos a comentar con Javier, cosas que son bastante simples y bastante lateras, quizás, no sé qué adjetivo usar. La tera es el chilenismo que se me viene a la mente. Porfa, tómenlo. Aun cuando suenen simples y básicas, y niñas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la investigación? Lo que yo necesito hacer es un distanciamiento psicológico entre lo laboral y lo doméstico. Cuando yo trabajo en una oficina, el distanciamiento psicológico no es simbólico. El distanciamiento psicológico es real. Yo dije, chao. Dije, chao, y volví a mi casa. ¿Sí? Es real. Es simbólico y es real. Sin embargo, cuando estamos haciendo teletrabajo, ¿no es cierto? Y yo creo que ustedes han visto la cantidad de memes, y por eso puse la Thalía y la María, la del barrio, de esta gente que está haciendo como teletrabajo, ¿no es cierto? que empiezan a chacona, con guisa, etcétera. Una de las primeras, ¿no es cierto? Así como el Homero Simpson. Una de las primeras cosas que... Y todo es real. Sí, sí, obvio. Es decir, espérate, yo estoy compartiendo el debuso debajo de... No voy a decir con qué estoy yo. No, mejor que no, no te pares. Ah, porque además han aparecido muchos videos de videoconferencia de la gente que se pare aquí a la escoba, ¿no? Pero bueno. Tips para el inicio de la jornada. Tenemos que hacer este distanciamiento psicológico. ¿Cómo lo hacemos? Con cosas súper simples. Ducharse todos los días. Hacer la cama todos los días. Lavarse los dientes todos los días. Cambiarse de ropa. Nunca trabajar con pijama. ¿Por qué? Oye, pero si es mucho más cómodo trabajar con pijama. La gente nos dice, ¿para qué voy a hacer mi cama? Si no va a entrar nadie nuevo a mi casa. ¿Y para qué me voy a lavar y duchar? Si es que nadie me va a venir a ver. Es que no tiene que ver con eso. Tiene que ver, ni siquiera tiene que ver con la higiene. Tiene que ver totalmente con cómo yo separo y distancio psicológicamente lo laboral y lo doméstico. Cuando yo ducho, cuando me ducho, hago la cama, me cambio ropa, ordeno mi lugar de trabajo, me preparo un café y digo, ok, voy a partir trabajando. Lo que yo estoy logrando es hacer una diferencia. ¿Y por qué esta diferencia nos va a ser crucial a nivel psicológico? Porque cuando yo logro hacer un distanciamiento psicológico entre lo laboral y lo doméstico, cuando tengo pausas y cuando dejo de trabajar, yo logro, primero, disfrutar de las actividades de ocio placenteras. Las investigaciones nos muestran que cuando hay bajo distanciamiento psicológico entre lo laboral y lo doméstico, las actividades de ocio placenteras se disfrutan menos. Entonces, logro disfrutar de las actividades de ocio placenteras. Y además, logro sobreponerme al agotamiento laboral. Entonces, si ustedes siguen trabajando sin lucharse, con pijama, lo más probable es que no van a hacer este distanciamiento psicológico y eventualmente se van a quemar. Se van a quemar. Porque el agotamiento psicológico del trabajo no lo van a poder recuperar. Y para el término de la jornada, guardar todo lo que se utiliza para trabajar. En ese sentido, si ustedes tienen un notebook, cerrar el notebook, esconder el lápiz y el mouse, que no se vea. Hay que hacer gestos que se generen a diario que muestren el término de la jornada. Obviamente, hay gente, a mí me pasa, bueno, yo les comentaba y para el tema de la, cuando veamos teletrabajo y niños lo vamos a ver. Yo vivo con una niña de seis años. Y yo de repente veo en las noticias, o bueno, casi no veo noticias, pero veo en los videítos que muestran en Instagram, gente que dice, oye, te tienes que quedar en tu casa, y tienes que ser. Y tú ves el video, y ves un patio, enorme, 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 con una sala de juego enorme. Y tú dices, pucha, así no es fácil quedarse en la casa. Hay trabajadores que dicen, oye, mi hija dice, sí, facilito. Entonces, yo vivo en un departamento, y ahora ya nos prohibieron usar los espacios comunes. Entonces, además, ni siquiera puedo salir en este saneamiento para que mi hija corra. Y entonces, en ese sentido, hay personas que dicen, oye, tú me estás diciendo esto, y yo tengo una, una sola pieza, o vivo en una sola pieza, y tú me estás diciendo que tengo que trabajar en una habitación diferente a la que duermo. Bueno, quizás hay gente que no puede. Y si es que no se puede, lo importante acá es el símbolo. Cómo yo divido el lugar de trabajo de la habitación donde duermo. Entonces, si yo tengo un escritorio chiquitito y la cama, ok, cuando terminé de trabajar, porque tengo horario, me tengo que poner un horario, tengo horario, tengo que avisarle a mi jefe qué horario tengo, para que mi jefe además no me empiece a llamar algo en la noche. Y cuando termino de trabajar entonces, se tapa eso. Oye, pero es que no tengo cómo taparlo, no tengo un biombo, no sé qué. Oye, agarrá una toalla y la tapá. Agarrá una sábana y lo tapas. Lo importante es sacar el gesto de que se terminó la jornada. Y en ese sentido, también, durante el fin de semana y los descansos, imaginar que el lugar de trabajo está totalmente cerrado. Pero tú trabajás ahí, Javier, en tu comedor, ¿no es cierto? Sí, yo estoy en el, vivo en un departamento igual, de dos piezas, y estoy en el comedor, en el living comedor. Sí. Y tú, yo, ¿sí? Perdón, ¿no está diciendo algo? No, no, que te iba a decir que yo, yo vivo con mi hija, tú vives con tu pareja, ¿no es cierto? Yo vivo con mi pareja, y tenemos un amigo también, pero ahora, salió arrancando de COVID, y se fue a una región. ¿Es de esos que se fue a la playa? No, ¿no es cierto? No, no, es que estaba con una licencia antes de que empezaran las cuarentenas, y prefirió quedarse en la casa de su familia. Ah, además. Oye, les quiero preguntar a todos entonces, si están haciendo teletrabajo, ¿cuál es la situación actual? Si es que están con niños y pareja, si es que están con pareja solamente, si es que están con niños solamente, si es que están solos, o otro. Yo les confieso que, bueno, yo estoy separada hace mucho tiempo, tengo una pareja ahora, hace varios años ya tengo una pareja, a quien además no puedo ver, pero confieso que si bien es cierto a mí me encantaba mi vida de separada con una hija y con una pareja puerta afuera, ay, ahora echo tanto en menos el tema familiar así, estoy envidiando mucho esta situación familiar, como de tener un otro, ¿no es cierto? Hoy día en Twitter leía a una persona que decía, oye, escuché, escucho a alguien de mi edificio, que lloro una guagua todas las noches, lloro una guagua todas las noches, y ayer la escuché gritándole a la guagua, por favor, cállate, por favor, cállate, y la que escribía en Twitter es psicóloga, y decía, oye, la entiendo perfectamente, o sea, yo no tengo hijos, pero, la persona que escribía en Twitter, yo no, pero entiendo perfectamente, si está ahí sola con una guagua, y ahí no escribía la Karen también, que está con un hijo de un año, vamos a ver herramientas para eso, la Karen Valenzuela, qué difícil es cuando no tienes un apoyo, ¿no es cierto? Bueno, entonces déjenme mostrarles la votación, el 46% está con niño y pareja, ay, espérate, parece que no estoy compartiendo, ahí está, el 46% está con niño y pareja, lo ven, ¿no es cierto? el 18% con pareja solamente, el 12% con niños solamente, el 7% solo, vamos a hablar de estar solo, porque es un temazo, tienes que cuidarte, y el 18% con otros, yo supongo que el otro es, que están con los papás, que están con hermanos, que están con abuelos, etcétera. Súper. Oye, yo encuentro que nos da una diferencia enorme, la votación, me encantó, me encantó tener esos datos. Exacto, porque así uno tiene un dato real de la audiencia, y eso es genial. Sí, sí, total. Ya, entonces, algunos otros tips, primero, que las pausas no impliquen trabajo doméstico, y en ese sentido, al menos tiene que existir la pausa, para almorzar, una pausa en la mañana, y una pausa en la tarde. Los que tienen hijos, y ya vimos que la mayoría está con hijos, van a ver que en realidad, las pausas no las van a poder programar, porque las pausas se las van a dar los hijos. Tú no se hagan y las pausas, ¿cómo no? Sí. Yo más o menos, tengo planeado una pausa, como a media mañana, en ese sentido, como que trato de, de seguir como la misma estructura, que quizás uno ya se había armado antes, que era como del colegio, de la universidad, que es como, te levantas, desayunas, después a media mañana, una merienda, ahí hay un break, y que entonces siempre hagas un break para comer algo, una fruta, un yogurt, o algo así, y luego el del almuerzo, después una pausa a media tarde también, como para merendar algo, una fruta, algo, y luego, bueno, ya se acabó la jornada. Sí, lo que voy a hacer es así, a veces no puedo, a veces el día está súper, con mucha demanda de cosas, pero trato de que, cuando tengo control pleno de mis tiempos, trato de que sea de esa manera. No, bacán, importante tener al menos tres comidas al día, a veces cuando uno está full se le olvida, se le olvida hasta almorzar, entonces en el sentido, ponerse, para los que les pasa eso, ponerse un horario, también, si trabajan frente al computador, no almorzar frente al computador. Un tip, mucha gente, especialmente los que viven solos, dicen, pero es que a mí me gusta almorzar viendo tele, porque tú y yo veo tele en el computador, entonces agarra el computador, y cámbialo de lugar, o sea, cuando yo hablo del símbolo, es algo súper, súper concreto que hay que hacer, o sea, de verdad, que quede claro, esta silla es para trabajar, y esta otra que está al lado, que es exactamente igual, no es para trabajar, ¿sí? Exacto. Luego entonces, además, hacer una pausa, que te ayude a retomar la concentración, ¿te voy a decir algo, Javier? No. Ah, ya. Si tienes la posibilidad, hay gente que tiene patio, por favor, úsenlo lo más que puedan, si tienes la posibilidad, ponerse un poco el sol, la vitamina D, si es que tienen balcón, salir un ratito al balcón, si es que tienen una ventanita, que pueden salir un poquitito, un poco de sol, se nos olvide, pero finalmente eso también nos va a hacer, ¿no es cierto? De una u otra manera, si es que no empezamos a ver el sol, nos puede afectar. Y por último, además, planificar qué vas a hacer cada día, respetar el horario, no todos los días tienen que ser iguales, no nos puede pasar lo del meme, hoy estamos a lunes, a miércoles, a jueves, no, necesitamos saber qué día es, ¿sí? Y, al finalizar la jornada, estrategias de afrontamiento, he escuchado mucho, especialmente cuando trabajo, el tema de teletrabajo con grupo, estrategias de afrontamiento poco útiles, el consumo de alcohol, de tabaco, de otras drogas, a mí me está preocupando particularmente el tema del consumo del alcohol, escucho a muchos trabajadores que están consumiendo alcohol todos los días, no todo el día, sino que en general al finalizar la jornada, quiero dos cosas, diferente de además tomarse de media copita de vino, a estar tomándose dos aperol y más un vino y un pisco sour, ¿no es cierto? Dos cosas al respecto, vamos a salir de esto en algún momento, y, nuestro cuerpo es un cuerpo que aprende, y que tu cuerpo aprenda que la forma de eliminar el estrés es con alcohol, es algo complejo, y además que nuestro cuerpo aprenda a que todos los días en la tarde, tú le vas a dar alcohol, les aseguro que eso no va a ser fácil de sacarlo de la conducta, entonces en el sentido, cuidémonos, oye, el viernes, el sábado, el domingo, listo, regio, todos los días, no sé, tú tomas ahí, Javier, ¿no? Tomo los fines de semana, en la semana, no me dan ganas en general, es como, no me acuerdo, se me olvida, es como con el tabaco, fumo, soy fumador social, entonces cuando, cuando de pronto no hay gente, o estoy en una, en una semana normal, cotidiana, laboral, se me olvida fumar, pero por ejemplo llega, antes de, no sé, antes de que pasara esto, llegaba el viernes, había reunión con amigos y todo, y ahí sí me daban ganas de fumar, para conversar, pero en general, gozo de ese, de esa característica, que no me acuerdo del tabaco, aun cuando soy fumador social. A mí me pasó que, yo igual con algunos amigos, nos estábamos juntando con textos los jueves, siempre, entonces yo ya me había acostumbrado, los jueves tomar en la noche, y de algunos días también, como que, relajado, y ahora estoy como, súper consciente de que, esto no puedo hacerlo, aun cuando confieso que ayer, tomé en la noche, porque, me metí a un curso de, a un, a un taller de, de literatura, que es literatura en cuarentena, entonces, como que, ameritaba tomar algo, mientras estaba escribiendo, y todo, así que, y en el curso además, estábamos todos tomando un poquitito. Yo creo que ahí, importa mucho el contexto, y con la intención, con la que uno hace las cosas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo, de pronto, estoy como, como dijiste tú, en una actividad, como extra programática, que yo disfruto, estoy ocupándolo, como un espacio de distensión, está bien, pero distinto es, a cuando, no sé, terminé el día de trabajo, y me siento tan estresado, y me caigo a la botella, porque ahí el contexto, y la intención, con la que estoy ocupando eso, no es para distenderme, sino que es para evadir, es para, no pensar en un problema, sino para evitar la angustia, entonces, hay que, cuando lo estoy haciendo, para mi goce personal, y mi disfrute con cuidado, y cuando lo estoy haciendo, como para, guardar bajo la alfombra, alguna otra basura, de mi mundo. Exacto, como una estrategia, afrontamiento poco útil, entonces, ya, entonces, veamos, cuáles son estrategias de afrontamiento, que sí son útiles, en ese sentido. Claro. ¿Qué es lo que nos dicen las investigaciones? Es importante buscar cosas que hacer en el confinamiento, especialmente cuando no estemos trabajando, fuera de la jornada laboral, acuérdense que nos tenemos que poner una jornada laboral, que va a haber un distanciamiento psicológico, entre lo laboral y lo doméstico, tenemos que buscar cosas que hacer. Las investigaciones sobre salud mental muestran, que cuando yo tengo ocio, sumado a aburrimiento, eso aumenta la sintomatología, ¿sí? Entonces, en ese sentido, necesito, hoy día hay en YouTube, por ejemplo, deportes que podemos hacer sin salir de la casa, hay además, a mí me gusta por lo menos hacer deporte viendo YouTube, y por ejemplo, hay en Instagram, yoga para hacer gratis todos los días a las 7 de la tarde, y te van guiando, y tú puedes ir haciendo comentarios, y todo gratis, ¿verdad? La idea es también limitar un poco la tecnología, privilegiar las actividades físicas o manuales, no sobreinformarse, en ese sentido, uf, las noticias. Me gustaría, con respecto al punto de limitar la tecnología, dado que vamos a estar en teletrabajo, vamos a estar mucho rato conectado a tecnologías, conectado a computador, al celular, al WhatsApp, a las llamadas, entonces, cuando se dice privilegiar actividades físicas o manuales, tiene que ver con generar este quiebre, un poco en la rutina diaria, para dar un poco de dinamismo, ¿cierto? como, oye, no me veo todo el día pegado a la celular para trabajar y además para distraerme, ojalá que la actividad de distracción no esté como centralizada en un computador o en un celular, ojalá sea una actividad en donde yo logre salir como del esquema habitual que estoy teniendo durante estos días. Sí. ¿Cómo tomar alcohol? Sí, rico. En ese sentido, tener en cuenta que eso es bueno a corto plazo y te va a servir, pero a largo plazo, sí. Entonces, yo, como decía Javier, ¿no es cierto? ¿Cómo yo hago estrategias de afrontamiento, que sean estrategias de afrontamiento saludables? El tema de sobreinformarnos respecto a la situación mundial, obviamente tenemos que buscar información de algún lado, necesitamos información, pero diferente es eso versus ver a los cadáveres quemándose en Guayaquil, ¿no es cierto? Ahí llega un momento que te voy a decir, oye, ¿sabes qué más? Voy a apagar las noticias, ¿sí? Y en ese sentido también lo que nos muestra la investigación, que es eso algo bien positivo también, que el ayudar a un otro te protege también a ti, ¿sí? No sé, Javier, ¿eres tú o era otro de los psicólogos que decía esto de que en su departamento había un cartel que decía, voy a ir a comprar tal día al supermercado, si algún adulto mayor necesita que le vaya a comprar algo, ¿no puedes contar? Fue en mi edificio, un día salí a comprar, yo mi cuarentena la he roto para salir al almacén de acá al lado, y trato de no ir a los supermercados, entonces privilegiando como el comercio pequeño, y en el ascensor veo pegado un cartel escrito a mano, así una persona X pone, oye, hola, mi departamento es tal, estoy de tal a tal hora en el departamento, si usted no quiere exponerse al riesgo, es de la tercera edad, o tiene algún problema como crónico, es población de riesgo, acérquese y yo con todo gusto voy a ir a hacer la compra por usted, y a mí la verdad me pareció precioso, súper altruista, súper bien intencionado, súper atingente, porque efectivamente eso es lo que necesitamos, desarrollar conductas de colaboración entre nosotros, nos van a hacer sentir recortados, y nos van a hacer vivir emociones positivas en este contexto en donde la mayoría son negativas. Sí, totalmente. Y bueno, ¿qué pasa entonces cuando tenemos niños? Vimos que la mayoría de los que nos están viendo están haciendo teletrabajo con niños, y de hecho les pido disculpas, pero quizás han estado escuchando unos gritos, porque es mi hija que está en mi pieza, bailando y cantando, y la verdad es que eventualmente pensé en pararme e ir a callarla, pero después dije, ay, es tan tierno que esté cantando, ¿cachai? Y como que si la voy a callar ahora, pucha, va a dejar de cantar sola, y encuentro que es bacán cantar solo. Entonces, pero bueno, si le molesta, y si alguien, y Javier, ojalá si tú me pudieras decir, si se escucha mucho, me pongo un colo audífero y así, ah, ya, bacán. Bacán. Acá hay gente que ha hecho, no es cierto, carteles como, la mamá está en reunión, no entrar, la respuesta a tu pregunta puede estar aquí, está en tu pieza, solo si te comes la comida, fruta, pregúntale a tu papá, no, ¿cuándo terminas de trabajar? En ese sentido, parece que estamos en el programa de audio. Sí. A ver, alguien dice que no se escucha, yo creo que, yo te escucho. Yo también. Escucha, ojalá que no sea, bueno, quizá el internet de la persona, acuérdense, es bien cerca del router, para el tema de los hijos, a ver, es un temazo, la Romina Tejo nos pregunta, y quiero partir con eso, nos pregunta sobre, cómo contener a la familia, cuando hay, por ejemplo, un fallecido por coronavirus, y de hecho, ayer, cuando hablé de este tema, también alguien me preguntaba, qué hacer, si es que tú tuviste una ruptura amorosa, justo en estos momentos, y el tema, cuando nosotros no podemos salir, es importante, volcarse a lo simbólico, en el sentido, así mismo, cuando, y cómo presentárselo a los niños, también tiene que ver, con qué preguntas te hacen los niños, en el sentido, por ejemplo, frente a la pregunta de Romina, sobre su tío, creo que lo ideal ahí, primero es, hacerse cargo de la emoción, no esconderla, hacerse cargo de la emoción, y luego, entregarse simbólico al respecto, por ejemplo, tú tienes que hacer un duelo, si tu tío es alguien que tú querías, tú tienes que hacer un duelo, y si tu familia conocía a tu tío, y lo quería también, tienen que hacer un duelo, y si no lo conocían, tienen que hacer el duelo igual, de ver a su mamá, haciendo un duelo, ¿sí? En ese sentido, también, lo importante es, cómo yo lo, genero desde lo simbólico, lo que yo te recomiendo, como psicóloga, es, que tú, entregues un momento, con solemnidad, ¿sí? Con cariño, con vínculo, en donde te sientes, con las personas, con las cuales estás viviendo hoy día, y hables de tu tío, y si te quiebras, te quebraste, porque somos todos seres humanos, nadie es superhombre, ni supermujer acá, que hable sobre tu tío, ojalá puedas ver fotos de él, ojalá puedas contar historias que tú tenías con él, historias bonitas, historias graciosas, ¿sí? Y luego, que de alguna manera, tú no vas a poder estar en Estados Unidos, o donde sea, la persona que le haya pasado lo que le haya pasado, digamos, tú no vas a poder ir al funeral, entonces, en ese sentido, hacer, ¿no es cierto?, un gesto simbólico. Por ejemplo, si tienes fotos de él impresa, quizá, poner ahora, desde ahora en adelante, poner una foto en un marco, o poner una foto en un libro que para ti sea importante, y cerrar el libro, ¿sí? Y de alguna manera, hacer un gesto, de que esa es una persona que hoy día, ya no está contigo, pero que está de alguna manera, no sé, con ti. No sé si, si te parece, Javier, no sé, creo que, creo que aquí lo importante, cuando estamos confinados finalmente, es como yo juego con lo simbólico también. Sí, estoy absolutamente de acuerdo, porque el espacio en donde nosotros volcamos nuestra vida, habitualmente, lo tenemos, digamos, prohibido por el momento, ¿cierto? No podemos hacer vida, no podemos hacer nuestra vida en la vía pública, no podemos llevar nuestras rutinas como las llevábamos, y el cerebro es un órgano que siempre le gusta la estructura, y le gusta prever ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es súper importante todo lo que ha dicho Daniela, en cuanto a cómo tenemos que educarnos en este periodo de tiempo, y nos tenemos que educar de manera amable primero, con nosotros mismos y con otros, pero por sobre todo, darnos, empezar a entrenarnos en nuestros nuevos hábitos que tenemos que adquirir, y eso pasa por, primero, reconocer mucho lo que nos está pasando, ¿sí? Y como dijo Daniela, acá nadie es súper nada, todos somos seres humanos, ya, para muestra un botón, una partícula nanométrica nos tiene en esto a la especie de un planeta, entonces, ok, ya, partiendo desde esa base, démonos cuenta que somos todos vulnerables, lo primero que tenemos que hacer es trabajar nuestras emociones para poder estar aptos para hacer lo demás, ¿sí? Y en ese sentido, hacerse cargo del tema del duelo, transformarlo en un símbolo, es súper importante cuando no podemos hacer las cosas que hacíamos antes, como por ejemplo un velorio, un funeral, que eso ya en sí mismo es el símbolo, pero además está estructurado, ¿cierto? Entonces cuando no tenemos ese espacio, tenemos que darnos el símbolo en el espacio que tenemos, para lograr una manera de cerrar, ¿cierto? La gestalt, el formifondo. Sí, totalmente. Y sobre el tema de estar con niños, también hay que explicarle a los niños que la situación de aislamiento es por precaución, en ese sentido hay que explicarle que no estamos de vacaciones, ni los niños ni los padres, hay que sentarse con ellos, explicárselos en serio, ¿sí? León nos preguntaba sobre las tareas de los niños, en ese sentido, las tareas nos pueden ayudar para que cuando nosotros estemos trabajando, ellos estén al lado con nosotros, pero sabemos que también los niños, además muchas tareas, va a depender de la edad que tengan sus hijos, digamos, pero también muchas tareas necesitan que uno esté encima de la tarea. Yo hago un llamado hoy día, al momento de hablar de teletrabajo, hago un llamado a que nos cuidemos psicológicamente. Y si hoy día a ti te está estresando el tema de las tareas de tu hijo, acá lo importante es que tus hijos te vean, a ver, yo creo, no sé si le estoy poniendo mucho color, Javier, tú me decís por favor, yo creo que el mundo se va a empezar a dividir entre antes del coronavirus y después del coronavirus. Yo creo que cuando mi hija conozca a alguien, le van a decir, oye, ¿qué edad tenía y tú cuando hubo coronavirus? ¿Sí? ¿Estuviste aislado? Y no se van a acordar de si hicieron las tareas o no, se van a acordar qué tanto le gritaste tú, se van a acordar si le pegaste, se van a acordar qué tan agresivo estabas, se van a acordar cómo manejaste el estrés. Para mí, para mí, como psicóloga, como mamá, pero en realidad primero como psicóloga, creo que es mucho más relevante que en estos momentos de cuarentena, nosotros le estamos mostrando a nuestros hijos cómo hay que comportarse frente al estrés. Entonces en el sentido, para mí es más importante que tus hijos te vean con control emocional, más que una persona que está obligándolos a hacer las tareas, oye, las tareas van a venir, van a pasar, no sé, en ese sentido, yo le diría a Leonardo Fernández, quizás, quizás cuando ya estemos bien, ¿no es cierto? Cuando tú puedas decir, mira, ¿sabes qué? Hoy día he podido hacer teletrabajo bien, estoy bien, yo emocionalmente, ok, no voy a preocupar de las tareas, ¿sí? Pero esto de preocuparse de las tareas para estar gritándole a los niños, yo creo que no es un buen negocio a largo plazo, porque hoy día le estamos educando, estamos educando en emociones a los niños, ¿sí? En ese sentido, sí lo que puede funcionar, perdón, sí. Solo que cuando dijiste la parte de educar, ¿cierto? Las emociones, y finalmente que le estamos enseñando a los niños a enfrentar estrés en el futuro, yo me acuerdo de una frase que alguien dijo, mira, a lo mejor yo no me voy a acordar de qué dijiste, qué hiciste, o cuándo lo hiciste, pero sí me voy a acordar el resto de mi vida de cómo me hiciste sentir. Porque el sentimiento, el sentir, queda grabado, es una, todos nos acordamos de cómo nos, piense usted que está hoy día sentado en esta pantalla, usted cuando era niño no se acuerda probablemente de detalles, pero sí se acuerda de cómo lo hacían sentir ciertos familiares, ciertos amigos, y uno guarda cariño o fortalece vínculo a partir de los recuerdos. Entonces es súper importante que ustedes no pierdan, si ven que de pronto las tareas están haciéndote sentir mal a ti, y te están haciendo llevar una mala relación con tu hijo en cuarentena, en una pandemia, créeme que lo más, los objetivos de aprendizaje ahí pasan a segundo o tercer plano. Lo primero es sentir bien, cuidar la salud mental y la integridad. Oye, nos dice la Patricia Canto que nos está viendo con su hija, así que le mandamos saludar. No, pero además yo le quería justamente decirle además, si nos están escuchando hijos, es importante escribir el horario de manera creativa, en ese sentido la psicología de la conducta nos ha enseñado mucho, ¿sí? Cómo utilizar refuerzos positivos, la psicología de la conducta, ¿qué nos dice? El ser humano, niño, adulto, adultos mayores, el ser humano busca el placer y busca alejarse del displacer. En ese sentido, por ejemplo, podemos tener un horario con las tareas que hay que hacer en el día a día, que ese horario, por ejemplo, nos entregue cierta estrella, luego, esas estrellas, se vuelcan a un horario semanal, que se puede volcar luego a un horario mensual, y que, por ejemplo, cuando salgamos de esta pandemia, y si tienes tanta cantidad de estrellas, yo te voy a dar tal regalo, ¿sí? Regalo que puede ser, no necesariamente algo que cueste plata, o sea, también puede ser los regalos, por ejemplo, es, si tienes más hijos, es, ok, el que tenga más estrellas en la semana, puede elegir qué es lo que se almuerza, y qué película se ve, durante el sábado y el domingo, etcétera. Entonces, en ese sentido, tratar de ser creativos con, cómo nosotros utilizamos los refuerzos positivos, ¿sí? Yo creo que la semana próxima, vamos a lanzar una guía de trabajo en situaciones de teletrabajo con niños, que va a estar súper entretenida, se las vamos a mandar, obviamente, y es una guía justamente también para ver estos tips, pero también para ver cómo podemos utilizar refuerzos positivos frente a las tareas. Y además, la Karen Valenzuela y la Constanza Domínguez nos preguntaban qué hacer, para personas que tienen niños chiquititos, y qué hacer como, y déjenme darles una herramienta, que va a parecer súper simple, pero que es una herramienta que funciona mucho, especialmente porque, ah, bueno, tú habías investigado un poco sobre eso, Javier, también. Hemos visto investigaciones con Javier que nos muestran que, y en China, están aumentando casos de violencia intrafamiliar, ¿sí? Entonces, yo les quería comentar un poco sobre violencia intrafamiliar, respecto a los niños. No les estoy diciendo que va a ocurrir violencia intrafamiliar, pero lo que les estoy diciendo es que tenemos que cuidarnos frente a nuestra agresividad con los niños. Una herramienta simple, que, ojalá, independiente de que ustedes no hayan tenido ningún problema con su hijo, la hagan hoy día. No se les olvida hacerla hoy día. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Si tienen más de un hijo, tienen que hacerlo con todos los hijos. Agarrar a su hijo, cuando estén bien, almorzando, por ejemplo, o después de que terminó la jornada, mirarlo, también sirve con los adolescentes, mirarlo y ver una parte de su cuerpo que les provoque ternura. ¿Sí? Yo esto lo hice con mi hija, yo creo que tenía recién seis meses, y empecé a hacer este tipo de técnica, y todavía me funciona la misma parte de su cuerpo. Yo le miraba a su manito, ¿sí? Que tenía una manito chiquitita, la encontraba que en su mano yo podía ver reflejado toda su vulnerabilidad. ¿Sí? Hay gente que dice, oye, yo miro a mi hijo y le veo la nariz, y veo que tiene la nariz de mi papá. Entonces, veo que mi hijo adolescente también hay parte de mí, y de mi historia, y de mi herencia. Lo importante es ver una parte, ¿sí? Y luego, cuando estén, ya, y eso lo hacen en general, ¿sí? ¿Estamos bien? Le miran la manito. ¿Están bien? Le miran la manito. ¡Ay, sí! ¿Sí? Y luego, cuando estén a punto de perder los estridos, acuérdense, porque van a tener fijado eso, acuérdense de cuál era la parte que les provocaba ternura, y mírenle esa parte. Especialmente para la Karen Valenzuela. Uno puede perder los estribos con niños chiquititos. Y es fácil. Y es fácil decir, ¡Ya, pues cállate! ¡Cállate! ¿Hasta cuándo estés llorando? Cuando pase eso, mírale la manito, mírale lo que tú estuviste viendo antes, ¿sí? Acuérdate que además, tú eres el adulto. Con los hijos adolescentes también. Yo soy el adulto. No puedo pedirle al cabro de 15 años que se comporte como adulto. Está vuelto loco con la hormona, está cansado, porque está creciendo, porque yo soy el adulto en ese momento. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, que son chiquititas, porfa, aunque ustedes me digan, porque yo no tengo problema con mi hijo, háganlo hoy día. ¿Sí? Porque realmente les va a servir tener esa parte fijada. ¿Sí? Y, además, obviamente el tema, y lo preguntaba el Leonardo Hernández, con el tema de las tareas, si es que te sirve hacer las tareas, haz las tareas. Ahora, si llevamos cuatro meses de tareas, pero hoy día, hoy día, si te sirve hacer las actividades, que te sirva. Tienes que estar todo el rato pendiente de eso. Bueno. Por lo demás, en YouTube existen actividades físicas, recreación para niños, existen yoga para niños. Yo, particularmente, por ejemplo, cuando veo tener videoconferencia, pongo Zumba Kids en YouTube, para que mi hija esté bien cansadita y no aparezca acá. Eso. También incorporar a los niños en la rutina de actividades domésticas. Sí, ¿no es cierto? Pucha, es lo que hay que hacer. Restringirle el acceso a los celulares o a los videojuegos, establecer horarios para videojuegos, para celulares, y además, hay otra cosa, esto también puede ser una moneda de cambio. Ok, lograste las cinco estrellas, ahí puedes tener media hora de TikTok, media hora de YouTube, media hora de lo que sea. Y también generar un código de trabajo. Entonces, en ese sentido, algo que sea físico, un cartel en donde diga, ahora me puede molestar, o me puede, no molestar es la palabra fea, ahora puedo atenderte, o ahora puedes preguntarme cosas, pero cuando tengo este cartel, de verdad no me puedes atender, porque estoy en algo demasiado concentrado. ¿Sí? En el chat también preguntaba en algo que se nos había escapado de arriba respecto a los horarios del teletrabajo, ¿qué pasa con las jefaturas que nos siguen escribiendo luego del horario? ¿Sí? Bueno, parece que también vamos a tener que educar a las jefaturas. En la medida en que las jefaturas vean que nosotros estamos siendo productivos, vean que nosotros estamos haciendo el teletrabajo de manera adecuada, nosotros tenemos la posibilidad de decirle a las jefaturas, oye, pucha, ¿te parece que te conteste mañana a las ocho y media? Tu correo de a las nueve de la noche, o, carita feliz, ¿no es cierto? Oye, porfa, podemos tener la videollamada mañana, estoy un poco cansado. ¿Sí? Y sobre el tema de los niños, si nada funciona, bueno, no llegar a esto, ¿no es cierto? Conversar con ellos, entender que están en una situación compleja, no olvidarnos que ellos están en una situación en donde están recibiendo información. Y en ese sentido, no es de extrañar, especialmente niños menores de 14 años, que tengan alguna regresión, ¿sí? No es de extrañar que se hagan pipí en la cama, no es de extrañar que estén más pegaditos a uno, no es de extrañar que empiecen a hablar más como guagua, ¿sí? Porque finalmente están manifestando el miedo y están manifestando la tristeza. Frente a la pregunta sobre qué decirles, creo, y voy a, perdón el ejemplo, pero tiene que ver con lo mismo con el sexo. ¿Cómo hablasles de sexo? Oye, por cómo te pregunten, ¿sí? Si no te están preguntando, quizás no les está interesando tampoco. O si tú ves que no te preguntan pero están angustiados, puedes encontrar información fidedigna, de evidencia, en ciertos lugares como la Organización Mundial de la Salud. Hay cuentos para contarle a los niños más chiquititos, hay información. Ahora, no les sobreinformemos tampoco. Un niño que ve la noticia hoy día de lo que está pasando en Ecuador, no es de extrañar que después en la noche tenga pesadillas. Y respecto a eso, si alguno de ustedes me dice, pucha, pero es que tenemos un solo televisor y es la única forma que yo tengo de ver noticias, mi recomendación es entonces no veas noticias. Acá, la salud mental es primero. ¿Sí? O sea, hoy día estamos en una... Sí. Hay un marco muy útil que yo considero que lo escuché el otro día a un colega decirlo y me pareció absolutamente real y atingente y es que yo tengo muchos sobrinos, no tengo hijos, pero por ahí saco la experiencia con niños, que a los niños hay que contarles solo lo que ellos pregunten. Porque eso, la pregunta que formula el niño es la duda que tiene y es sobre lo que tiene interés, pero los papás a veces por ansiosos, se ponen ansiosos con algunas preguntas, entonces empiezan a entregar información anexa que no era parte de lo que preguntó el niño. Entonces hay que remitirse a lo que ellos preguntan y tratar, como dice Daniela, de siempre contarlo desde lo positivo, en el sentido, por ejemplo, esta pandemia o esta cuarentena, estamos encerrados en la casa para ayudar a que otras personas no se enfermen, hay un virus, entonces en el fondo siempre plantear la conversación desde lo positivo y no desde el miedo paralizante de que afuera hay un virus que nos puede enfermar, no. O sea, siempre hacerlo desde una manera positiva y desde una manera en donde le muestren que lo que estamos haciendo hoy es importante para ayudar a que otros no se enfermen. Sí, totalmente. Oye, y me acordé algo de más respecto a la investigación en niños. Bueno, sobre esta investigación que yo hablaba de cuarentena, ahí sí, mostraba que los padres de niños tenían más sintomatología ansiosa y depresiva a no ser de que tuvieran tres niños o más. En el sentido, parece que cuando tenís más de tres niños o tres niños o más eso es un factor protector. Entonces quiero pedirles en la votación preguntarles si hace un teletrabajo cuántos niños tienen y tienen niños cuántos niños tienen. Así que, por fa, ay, no sé por qué, ahí está, iniciar la votación. Si tienen teletrabajo y tienen niños, ¿cuántos niños tienen? A todo esto me dicen, Javier, que estamos, pero ultrapasadas. Somos las 11 y 10. Tenemos que darle cierre. Ya. Listo. Perdonen. Ya, lo voy a hacer bien rapidito, ¿ya? Ay, no se ve además la votación. No, no sé qué pasa. No llegó la votación. A mí no me llegó. No llegó. Ya, vamos a hacerla bien rápido. Voy a lanzar la votación. Ahí te salió, ¿no? No. Ahí. ¿Sale? No, a mí no todavía. Ya, la voy a finalizar. Quizás por la hora. Ya. Pues. Durante el momento de crisis, ¿no es cierto? Es común que los niños busquen más apego y si es que los niños no pueden ver al resto de la familia que utilicen tecnologías como Zoom, como Skype, lo importante es ver al otro, ¿sí? Y ya para ir cerrando y perdón, parece que nos fuimos muy, nos profundizamos demasiado. Para las personas que están en aislamiento, teníamos un 7% que están solos. Recordar que el aislamiento es un acto de solidaridad, mantener contacto, hay grupos, ¿no es cierto?, como para ver Netflix en conjunto, para hacer reuniones sociales, para jugar juegos en conjunto también, si tienen mascota, ideal. y en ese sentido también nutrir, ¿no es cierto?, las relaciones que ya teníamos o buscar otras relaciones. Oye, pero ¿cómo busco otras relaciones si estoy encerrado? Pucha, hay chat, hay foros, hay formas de relacionarnos con personas que tienen los mismos gustos que nosotros. Y para terminar quiero hacer una una reflexión personal muy, muy, muy chica. No sé si tú quieres decir algo antes, Javier. Más que nada... Y abrumada porque estábamos tan pasados de minutos. Es que esto era como casi formato matinal, ¿cierto?, conversar. Sí, Pucha, ojalá le haya gustado este formato, yo encontré que estaba regio. Bueno, solamente para finalizar y les aseguro que las preguntas que nos van a dejar de alguna manera las vamos a tomar ahora. Para finalizar, esto que está pasando también va a pasar y va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar, que nos vamos a poder saludar de nuevo, abrazar de nuevo, ver a nuestros familiares y en ese sentido acordarnos de eso, acordarnos que si estamos hoy día hablando de teletrabajo es porque estamos cuidándonos, es porque estamos cuidando a los otros, es porque estamos cuidando a los equipos. Por favor, especialmente yo leí a algunas personas que están trabajando, ¿no es cierto?, capacitando equipo, recordar que esto es una forma de cuidar al país, entonces en ese sentido ponerle, ¿no es cierto?, un ojo y ponerle finalmente el acento, ¿no es cierto?, a que lo que estamos haciendo, estamos haciendo una, podemos ser héroes desde nuestras casas, ¿sí? Así que muchas gracias, no sé si tenemos un periodo de preguntas o dado el tiempo estamos medio fritos, voy a preguntar ahora o si simplemente, ya, no paramos mucho tiempo, tenemos que ir al cierre, me dicen. Ya, muchas gracias, vamos de alguna forma a agarrar sus preguntas y a escribirlas, ¿ya? Así que muchas gracias por haber contestado a las encuestas, ojalá que esto los haya ayudado, acuérdense que tenemos una guía en donde está todo lo que les acabamos de decir, está escrito de forma, ¿no es cierto?, paso a paso, la próxima semana vamos a lanzar una guía para el trabajo en aislamiento, para el trabajo en familias que tienen hijos, ¿no es cierto?, y luego vamos a trabajar una con adultos mayores, ¿ya? Así que muchísimas gracias, que estén muy, muy bien. Gracias a todos, que les pongan bien y pongan en práctica las recomendaciones. Vamos a mandarle a la presentación, no tengan problemas, que estén muy bien, chao. Chao, chao. 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 Chao.